¡Suscríbete! 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 Cue permití mi beso muy duro y sentí muy divino Mi felicidad sigue por su jardín y suerte está junto Qué maravilloso si me corté tu turbo cariño En vivo regalo con mi papi y el divino niño Cue permití mi beso muy duro y sentí muy divino Música Ya repito las campanas anunciando el día Ya la gente por las calles canta de alegría Música Ah, qué felicidad si esta Navidad puedo estar contigo Ah, qué maravilloso será tener todo tu cariño Ah, el mejor regalo que yo le puedo pedir al niño Ah, y que me permita abrazarte fuerte y sentirte mío Ah, qué felicidad si esta Navidad puedo estar contigo Ah, qué maravilloso será tener todo tu cariño Ah, el mejor regalo que yo le puedo pedir al niño Ah, y que me permita abrazarte fuerte y sentirte mío Ah, qué felicidad si he pasado aquí nos va a pasar junto Ah, qué maravilloso si me corté tu turbo cariño Ah, el mejor regalo con mi papi y el divino niño Ah, y que me permita abrazarte fuerte y sentirte mío Ah, y que me permita abrazarte fuerte y sentirte mío Aplausos